En marcha pues Hijo de puta van lentos Bueno, vamos a saludar, ¿no? Hola, muy buenas a todos mis caseboard A mí no me interrumpan más ¿Me interrumpan? ¿Me interrumpan? A mí no me toques Me dejas saludar yo, me cojo de puta Hola, muy buenas a todos mis caseboard Y esto es Levilla Games Estamos jugando a Disgon Veamos a ver cómo marcha la cosa Buenas, bienvenido Vamos a intentar acabarlo, no sé qué porcentaje queda Que los mate a todos ahora ¿No hay montoncitos de rocas por todos lados? Anarquistas ¿Rocas por qué? Pues... Han vuelto Vamos, que los mate Los de los míos se toparon con su campamento mientras cazaban ciervos Solo Vender ha salido viva Dijo que eran anarquistas Tenían el símbolo pintado en la cara Joder, ¿dónde? ¿Dónde vio el campamento? Te lo marcaré en el mapa Encuéntralos y cárgatelos a todos Ya tenemos bastantes locos por aquí con los RID No necesitamos que vuelvan los anarquistas Toda la razón Los encontraré He hecho antes una foto porque me han pasado Lo típico de... Mejores armas de juegos y todas esas cosas Y estoy intentando... Tú no vendías armas, ¿verdad? Tú no vendías armas Tú eres un poco de más Mi coleccionista de orejas favorita Eso sí que lo necesitas Vuelve cuando quieras Eh... Mecaño Vuelve cuando quieras Tricon, amigo mío Vale Estaré por aquí Uy, hasta allí no hemos ido De hecho, podríamos ir hasta allí Y luego Vamos a ver el campamento de Taker A ver qué tiene que ofrecernos la puta vieja esa de mierda Me preguntaron el otro día Que si tenía el anillo de... Del juego No No es el anillo del juego Es un... Hinaldo Uh, espérate A ver si me va a matar Es un abrelatas Lo pongo así Le doy la vuelta Y hago Y siempre voy preparado para beber cerveza ¿Estás? ¿Estás? Sí, Busman ¿Qué tal? Solo... Quería agradecerte Lo del perro No hace falta Bueno... Pero que dure, ¿eh? Seguía, ¿sabes? No me dejaba en paz ¿Qué podía haber hecho? Eh... Oye, oye... Sienta, eh... Venga... Calma... Sí... Claro que te he seguido Oye... Le he puesto Jack Buenas tardes Buenas tardes No, no creo Por eso lo hice Tranquilo Va, chico Vale, vale Está bien Vale, bien Por aquí no hemos venido aún, ¿eh? De nada No... No... Jadi ¿estás? ¿Dicon, qué pasa? Eh... Le di el perro a Buser Y... Funcionó Como dijiste qué alegría sabes eres un buen colega tienes suerte darle le he dado eh a ver qué os traéis entre manos creíais que podíais entrar en nuestras casas y romperlo todo ¿no? no había más tenía razón son anarquistas ¿los tienes? bien tengo otro informe han atacado a un grupo de búsqueda de suministros cuando bajaban de tu malo entra ahí y cárgatelos como si fueran cucarachas bajo tu petate que se enteren de que no será como antes como cuando controlaban no van a dar por todos lados ¿por qué? me van a matar eh ¿veis? no ha sido la mejor manera de hacer las cosas e intención un 7 es lo importante lo importante no es ganar lo importante es participar lo que se le dice a todos los perdedores porque siempre tengo que hacer recadero con estos hombres como antes como cuando controlaban el lugar corto intentando no buscar o sea evitar las trampas le pude pillarla en su propia trampa o sea o sea esto es parece una buena anarquía ¿eh? este cabrón tiene frases para todo me lo veo venir que la juego de alguna manera así que mejor con cuidado me pica la oreja y el ojo también vamos a intentarlo desde aquí arriba silenciosamente silencio silencio man porre hasta luego avisa cuando llegues me cago en la puta madre que acaba de pasar tenía yo un da igual ya está ya os lo dije que necesitaba hacer mejores momentos y me apunto los momentos que me hacen gracia lo mismo para vosotros no tiene ni puta gracia pero para mi si tiene y mucha estaría guapo llamar a una orden que se os comiera a todos no creéis que ya hay follado insuficiente no es eso id 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 viniendo no os preocupéis a esos cuatro les voy a intentar cargar menos de una granada y a ese cabrón me lo intenté recargar como pueda no estás campeón hijos de puta joder pero hijos de puta que han llenado de trampas se han desgraciado los tienes bien tengo otro informe han atacado a un grupo de búsqueda de suministros cuando bajaban de tu malo entra ahí y cárgatelos como si fueran cucarachas bajo tu petate que se enteren de que no será como antes como cuando controlaban el lugar corto ah si tomado un poco de caos esto es parece una buena anarquía ¿eh? putos anarquistas ¿os gusta esto? ¿no creéis que ya hay follado insuficiente ¿no? ¿es eso? ¿creíais que podíais entrar en nuestras casas y romperlo todo ¿no? ah si tomado un poco de caos esto os parece una buena anarquía ¿eh? ¿por qué putos anarquistas ¿os gusta esto? ¿no creéis que ya hay follado insuficiente ¿no? ¿es eso? eso es ¿creíais que podíais entrar en nuestras casas que se romperlo? ya está toma por culo todo el mundo ya coño ¿lo intentas hacer bien? te sale mal ¿lo haces ahí como te dé la puta gana cabreado? dime una puta mierda no te pases hijo de puta toma toma ¿eso que es? ¿es el mismo ¿no? bueno pero se hace meca esto no se carga bastante rápido buenas tardes buenas tardes señora buenas tardes señores ¿qué tienes para mí? ¿y tú? bueno volvamos a la moto máximo de qué ¿para qué se utiliza el esterilizador? ahora necesito esterilizador muchas gracias compañero muchas gracias compañero muchas gracias compañero ¿Te ha gustado eso? ¿Qué coño ha pasado aquí? A ver si han dejado algo que compense el esfuerzo. ¿Esto qué es? Agua. Calladito. Está más guapo. Calladita. Vamos a darnos prisa. Te tengo. Tiene que ser ese ahí, ¿no? Los cojones. Vamos a darnos prisa que vienen los cabrones. Hijo de puta. Tremendo, ¿dónde? ¿Ya está? Bueno. A por las recompensas. Los tremendos los hemos visto una vez y no los hemos vuelto a ver. Espero que siga así. Vamos rápido de aquí. Faltaba ahora este hombre. De camino de alguna forma tengo que... Bueno, este hombre, esta mujer. De alguna forma tengo que poder encontrar gasolina. Encontraremos gasolina antes, lo más probable. Lo más probable. Lo más probable. No quiero que nos quede. No quiero nada con vosotros. Cogeis luz ahí. No, pero hemos quedado de... Nos vamos para allá. Así que no preocuparse, Dickon. Hagan todo. Sigue las vías ¡Uf! Me estreso bastante con este juego, ¿eh? Donde las tofas en su día lo pasé mal También ¡Uf! ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¿No había gasolina por aquí? ¡Vale! Vamos a recargar Y nos hacemos un teletransporte He visto un montón de vídeos de directos En plan Mejores momentos y esas cosas De gente que usa el teletransporte Y la gente se enfada En plan de, tío Vamos a ver El que está jugando no eres tú Quizá tenga prisa por jugar Como yo ahora mismo Bien, pues empezamos la Semana que viene Dentro de dos semanas Aprox La serie de De mine Y necesitamos capítulos Y además se me están acabando Los vídeos anteriores Y necesitamos recargar Venga ¡Abre mierdas! ¿Qué te metas así? Joder Siempre hablando lo mismo, macho Al final te firmo un autógrafo Ferra Cállate Nos vemos ¿Puedo ayudarte? Dic Bueno, si no soy hombre Siempre que me ve ¿Qué pasa, Attack? Rip Más puñeteros, Rip Pues los mato ¿Dónde? No te preocupes Que yo los mato Que os joderéis Porque no unificáis Los tres grupos Unificáis los tres Y ya está ¿Qué sigue? Habrán discusiones Al principio Pero elegís a votación ¿Quién? Y otro Como se suele hacer No sé ese arma, ¿verdad? Tenía una arma preparada aquí No se parece Una puta mierda No está aquí Esta es la que tengo yo Ahora mismo De momento Callar y escuchar No, toma no Lo he comprado Ahí tienes Me lo has regalado, ¿eh? Sin problema Si necesitas algo más Capísame Declina Mierda Eeeh 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 Rip Y no es el infierno Uh Por aquí se puede bajar Esta carretera Esta carretera Esta carretera Es la que os dije Que estaba cortada Si puedo La despejo Que coño Lo más probable Es que sea El nivel este Nos importa O mataba Bueno, ya que me dejaran Ponerme un chijote Ahí en plan ACDC A toda pastilla Para que me sigan Los elgendros Elgendros Venga Vamos, vamos Vale Allá vamos La jodimos Uh Que no Que era broma Que era broma Que era broma Más falso Mira Eso es mentira Perro Compañero Compañero Mentiroso Puta virgen Eso me pasa por jugar Joder De verdad Que puta rabia Me da a veces Es que este juego Al menos espero Que me haga más pasta De lo que me ha costado Me he cargado balas Panas Cuanto Cuanto? Espérate Cuanto he gastado? Ah Todo Solo por Vale No también Evitarlo Ya está No hay más Nos conocemos Compi Lo más probable Es que sí Eso es lo que me mola Que mata a esa gente Y se queda ahí en el camino Pero Bueno Te meten ahí en el juego Como que Están quemando los cadáveres Lo de los campamentos Pero realmente no Oye Tak Estoy en el campamento RIP Y no parece que haya demasiados Serán Bueno Una partida de reconocimiento Mátalos A todos Ya Tak No hace falta que lo digas Corto Puto RIP Mi amigo Perdió un brazo Por vuestra culpa Cabrones ¿Quieres descansar en paz? Dejad que os ayude Vamos Hijos de puta Vamos Cuanto más cerca Al parecer Cuantos más sois ¿Eh? Intenta no gritar compañero No sé ¿Por qué a esto no les afecta? Ya es libre No encaja Dime que ya está Estos dos Ahí viene uno ¿Eh? ¿Qué ha dado? ¡No se acerca! ¡Se le pide el camino! ¡Vamos! ¡Lucha! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡No hay muchos de aquí! ¡Ah! Yo no entiendo Aquelas cosas Pues es en plan de Los tienes todos contados Los tienes Los tienes ahí clavados Bien organizados Todos para matarlos Y de repente aparece Parece peña Hay don Que no, que no Que no lo Hay don Entiendo Esto para mí No os importa ¿Verdad? Yo imaginaba que no Será mejor que vuelva Vale Vale Solo tengo que ir a ver A Tucker Tucker Ya está ¿Palmaron todos? Sí, Tak Palmaron todos ¿No me estás pagando para eso? Perdona Es que Es la tercera vez Que vienen por aquí Atacar el campamento Llevarse Y matar a esa pobre chica Lisa Tenemos que pararlos Tick Ah, Tak Joder Oye, escucha He estado en Iron Butte Y he visto parte De lo que construyen ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo lo...? No, eso da igual Pero confía en mí Hay demasiados Cientos quizás Puede que miles Y si deciden venir al norte No vas a poder pararlos No podrás ¿Entiendes? Así que haz lo que estás haciendo Mata a cualquiera que cruce la frontera Y así Carlos sabrá que no va a avanzar hacia el norte Sin tener que luchar Es lo mejor que puedes hacer No sé yo, eh Pero bueno Está claro que llegar a un trato con esos hijos de puta Parece ser que no Pero por aquí arriba no tengo nada, ¿no? Esto Esos hijos de puta persiguen a todo lo que se mueve Está cerrado Pero la verdad Despejar el campamento de... ¿Se podía? A ver si le puedo apuntar Toma ¿Por qué tenéis que disparar? Yo solo estoy intentando hacer mi trabajo ¿Por qué no caéis hijos de puta? Habrá que intentar acercarse más Digo yo Digo yo Os voy a matar. A todos. Eres perdido, porque te aferras a tu golpe, a tu pasado, a tu sombra. Déjala así. A todas, te retirás de la sombra, el gozo de la mente única. Me ha quedado nada, eh. ¡Buenas tardes! Han sido de mierda. Ni lo que habéis conseguido. No, en serio. No me acuerdo cómo conectar este campamento. Ni siquiera lo... Que no lo conecta nunca, no llegué. Pero de alguna manera iba a haber. Iba a haber y habrá. Esto me lo cargo por si las moscas. Lo vetes. ¿Para que yo he nevado? Que yo solo quiero lo que hay aquí dentro. Dejadme conseguirlo, hijos de puta. No, Eros. Claro. Esto tío ya lo... Ya lo registré. Pero es que no me acuerdo yo. O sea, ni me acuerdo ni lo sé. Puede que me tirara un buen rato, si no mal no recuerdo. Es que el generador está ahí. Ah, pues no es. ¿Dónde está el generador? Tampoco. ¿A que va a estar en el otro lado? Pues nos vamos, ya. ¿Qué tienes tú para mí? Pues está en libro. No la puedo coger. Vamos a para la moto y... Y nos va. No, no se puede. O sea, esto sea una misión futura o algo así. Pero eso que te digan... Ah, un juego de mundo abierto. Y de repente te pongan fronteras. Es en plan de... Hijo de puta. Me debes medio juego. Esto debería ir... A liberarlo. Porque por aquí... No tengo nada. No tengo nada liberado. ¿Cuánto te queda? No lo sé, lo puedo mirar, de hecho, creo. La última vez que mire el porcentaje, creo que va al 63. ¿Puede ser? No lo sé. Pero enseguida os lo digo. A ver Historia Progreso Esto es cien por cien, pero esto Buscando el error como con el set y siete por ciento Artículos 25, 21, 47 y 0% el protector Esta es la misión actual, claro Pero No sé No sé cómo mirar el porcentaje, compañeros Vamos a por esto, va Si mal no recuerdo había una gasolinera por aquí, ¿no? Déjame Tranquilo, hijos de puta ¿Por qué no os coméis a los ciervos? ¡Pumas! ¡Se ha comido el árbol! ¡Uh! Quien os ha disparado ¡Apastarla! ¡Hijo de puta! ¿Dónde está la moto? Esto va a ser otro campamento ¡Ah, no! Esto es la presa Me va a venir bien tener esto por aquí No, la presa no, perdón Eso era lo de... ¿Qué era esto, coño? Lo de la serradero Hay un montón de gente por ahí Buenas tardes Eh... ¿Tienen un momentito para hablar de... ¿Echo? Encontramos al perrete ¿Me llevo la garrafa? Enseguida vuelve por vosotros Claro que vas a volver Joder, pues sí que le deja lejos, ¿no? Venga Pues usted va siempre como corriendo Y luego la adrenalina es la estamina Es simplemente una especie de sprint Una sprint de mierda, por cierto Pero bueno Lo hacía falta ¿Qué tengo por detrás? Esa es Yip Cuídate, zorra A chillar la casa de tu puta madre Venga, marchando Con este lado parece que hay un montón de chillones ahora No sé, es en plan de todo el juego Desde el principio No aparece ninguna chillona ni ningún tremendo de esos Y ahora de repente Yo que no tengo un silenciador Nos tengo que cargar a manos Al menos intentarlo Al máximo número posible Ven aquí Que no, que no te japas Ya está Madre mía, no seré yo aquí El mismísimo puto Amu Puto Amu Puto Amu Yo conocí una vez a un portugués Que no entendía una puta mierda de lo que hablaba de portugués Pero lo único que entendía era el Puto Amu Puto Amu O Puto Amu O Puta Madre Puta Madre Y en plan de Está bien, limpio más español Bueno Es hora de acabar con esta escoria No puedo hacerlo en silencio Os aviso No puedo hacerlo en silencio No puedo hacerlo en silencio ¿Qué dices? Vamos allá Vamos allá Lo tienes al lado ¿Una solo? ¡Venga! Ya está Crece de 15 Ya irán apareciendo No os preocupéis, ¿eh? Al menos la trampilla ya la tenemos localizada Joder, si os habéis puesto Llevaos en un momento El que va a faltar va a ser el francotirador ¿Qué te apuestas? No, no te vale ¿Qué tenemos aquí? Super dice lo mismo Ahí estás Si se gira Lo he intentado ¿Aquí? Vámonos que vienen Vienen todos los bichos ahora Es que me he liado tiros, coño Normal que vengan todos los bichos Por Dios Encontrarme un arma decente No algo de distracción Algo explosivo Algo que Yo que sé Me permita quemarlos a todos Sé que hay una botella de napalm Por cierto, no No vengo el tonto Eh, esto es útil Un mapa con notas ¿Sí? Bien Sí, bien Pampato de Iron Mike Vale Acordamos javas ¿Y el premio? Para TH De la puta mierda Supongo que ya no lo necesitan ¿No? ¿No? ¿Cuál es la que tenía? ¿Cuál es la que tenía? Creo que era esta La recorremos enseguida Esto no podemos cambiarlo Bueno, sí, pero sí que podemos Dormir Al menos está más limpio este Que el otro Que el otro que me encontré Lleno de mierda Lo que no entiendo Por qué no están todos dentro O sea No sé Estaba nevando, tío Yo Si hago un campamento Hago un campamento Alrededor de Del bunker El bunker tengo todo A ver, que le han hecho un campamento A ver el túnel Pero, coño Hay huecos por todos Las compañeras Vos otros de arquitectura No tienen una puta mierda Y de sentido de la soprovivencia Menos todavía Vamos ahora ¿Dónde? No Ahí no Uh Zona infestada No Quiero ir aquí ¿Eso qué es? Un sitio de investigación de enero Podemos ir ahí Está al lado No me jodáis, eh Vamos, compañero Es verdad Que a los de abajo No los he cogido Va Da igual No, no, no Yo quiero Venir aquí Deja de seleccionar eso Gracias Que me lío, tío Me gusta Que tenga diferentes colorines Para saber Que has seleccionado Pero Aún así Me lío Tanto contenido En pantalla Hay que saltar por aquí ¿Verdad? Aquí no entra nunca Buenas tardes ¿Hay alguien en casa? ¿No? Vale Yo entraría Con un pudo miedo En las casas Un plan de Tío Que te puedes encontrar Cualquier desgraciado Ah, pues sí Solo iría Una casa Vamos, la moto Hay que saltar Hay que saltar Aquello Yo quiero La resistencia Porque estoy Viendo que Realmente La concentración No es Para tanto No se le da La importancia Necesaria Pero la resistencia No es vamos a repararlo. sigue siempre el cabrón. Otra de esas minigravadoras. Tío, la entrada de ayer fue una pesadilla. ¿Qué? ¿Qué pasó? Creían que tenía una fuga en el traje. Estuve dos horas en descontaminación. Apenas saliste limpio. Sí, gracias a Dios. No sé, un fallo en el sistema o algo así. ¿Te imaginas que se deshacen de ti solo por un fallo técnico? Eh, no, pero gracias por plantearlo. De nada. Muchas gracias. Un fallo técnico. Entonces, los mandamases te derriban para que no vuelvas y... contamines a todo el mundo? Dios mío. Nada como la chatarra. Un inyector. Nero tenía buena mierda. Eh... Resistencia hemos dicho. ¿Esteroides? ¿Es lo que son? Hijaos de la puta, se está notando en un momento, ¿no? O lo mismo yo es que me estoy volviendo loco. Pero yo lo he notado. Eh, ya está. Lo que sí que quiero mirar son los puntos de... Vale. Eh... De verdad, realmente para recuperarte cuando te derriban. Capilidad de abrir a un enemigo humano o un zángalo con un ataque en carrera. Ajuste de cuentas. Nos otorga las armas cuerpo a cuerpo para la posibilidad de ejecutar una alineación crítica sobre humanos, zángalos y cernacuajos. Bien. Porque la verdad, utilizo muchísimas armas cuerpo a cuerpo. Pulsa R2 para realizar un ataque cuerpo a cuerpo. Cada ataque con éste tendrá la posibilidad de efectuar un golpe crítico. Pulsa triángulo para... Triángulo cuando se indique para ejecutar una alineación crítica. Vale. Y a distancia... Y muy... esto... Ahora, vamos a ver esto de distancia. Reduce considerablemente el retroceso de las armas a distancia. Esto está pillado pues... Me pillo esto. Y luego lo siguiente que es... Mantén pulsado L2 y pulsa R2 para disparar un arma... Muy bien. Pongo sego de mierda, pero vale. Bajo presión. Ya no se consume concentración al recargar un arma a distancia. Reduce los tiempos de recarga de las armas a distancia. Aumenta la precisión de las armas a distancia certero. Éste... Me lo voy a poner. Y ahora vamos a... Aquí. Al menos intentarlo. Y si por el camino me puedo limpiar un nido, lo haré. Lo más probable es que metan DLCs. Vaya. Vaya. Me cago en la puta. Es que lo hace aposta siempre, maricón. Es que es... Al menos no son... O sea, al menos no son... Alertas de susto. Porque si llegan a ser alertas de sustos... Me cago. ¡Uh! ¡No! ¡No! ¿Por qué te bajas? La zona infestada está por aquí. Mejor acercarse de momento. Pondré sustos indigentes a todo volumen en mitad de la pantalla. Me cago una hostia. Ahí es donde está la horda. Si mal no recuerdo. Mejor no acercarse. No está mal. En tolócico. ¿Tú no tendrías que estar en clase? ¿Eh? ¿Qué haces viendo en mi directo? Tira a estudiar. Ingeniero de pagotilla. No. ¡Uh! ¿Un campamento de enero? Oh. El troche este. Mejor no involucrarse entonces. No. Debería de saquear. Porque literal que no tengo una puta mierda. Te he visto subir cosas por ahí, compañero. No me vas a decir que no puedes entrar por ahí. Venga ya, eh. Escúchame. ¿Coges? ¿Tillas eso abajo de una pata? Me estás diciendo que no voy a poder entrar en la casa. No te creo. No. 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 Bendito. Mejor no tocamos eso, vale. Si si es una bomba hace pum. Y las cosas que hace pum van de acabar mal conmigo. Munición ¿Por qué? ¿Eso es normal? Sí Joder, este tío estaba preparado ¿Esto qué es? Oh, una lata Máximo Eso ya lo veremos Pensaba que estaba aquí Y iba a hacer así En plan de quita mosca Llevamos una hora y uno Limpiamos el campamento Lo cortamos Y seguimos jugando No os preocupéis Hemos esto ya, ¿no? Buah, pues siquiera un trechaco, macho Vuelve la moto, no me voy a ser gilipollas Espérate Y la botella también En serio Lo de a la hora de coger las cosas A este juego se le va la pinta Tiene unas cosas muy raras, no sé Me gusta Me gusta, pero Pero ¿Me entendéis, no? Que nunca llueve a gusto de nadie Nunca llueve a gusto de nadie A gusto de todos Normal Joder, macho Esto que es el festival de los ciervos Ay Perdón Como vea el Seprona Me la cargo Aprovechalo Todo Un oso ¿Qué cojones es esto? Mejor nos hagamos, ya No puedo dejar que ninguno salga con vida Son violadores y asesinos La putada Voy a usar este de momento Un no menos Por el resto A por él Uno de trece Quedan bastantes Están mirando el suelo todo el rato Porque Míralo Voy a intentar una cosa Distracciones Señuelos Y luego Una granada Vamos Veis por donde voy a ir Por donde van los tiros ¿No? Hijo de perra Hijo de perra Vamos Vamos Por vosotros Lo han visto Compañero ¿Lo han visto? Retirada Escuchad Retroceded La mierda Me visten de torero al final por hacer las gilipollas Joder, puta, yo te había matado a ti, ¿no? Buscando gente que sepa defenderse No tienes por qué estar solo Venga, únete Con todos los riñones No te han hecho una emboscada Les has hecho tú la emboscada A ver si tienen un búnker subterráneo Por aquí cerca Las balas me las llevo todas No te han hecho una emboscada Jugadores Vamos a ver Pa' mí Pa' mí Realmente son unos putos mierdas Es en plan de Sí, te acojonas Y todo lo que tú quieras Pero El búnker El búnker El búnker Esta vez no lo hemos encontrado A ver si viene Algún Yo que sé A ver si se viene Yo que sé Algún arma buena Que Que digamos Esta Chapo Tú ¿Qué tenemos aquí? Un mapa Sí Un mapa Controlo de concentración Necesito de elaboración Porque me dan otro punto calcete ¿Cómo has llegado? ¿Cómo hacer? Vale Sí, genial Lo vamos a ir dejando por aquí La verdad Así que Bueno, dejando el vídeo Sí Así que Chao